Hola a todos gente. Espero que se encuentren muy bien, hoy vengo con más tops XD, es que me quede sin ideas y otras series las pienso continuar más tarde, y en este top como vieron en el titulo se basan en los lugares más misteriosos de Pokémon, este vídeo lo tenía planeado subir antes, pero me olvide, bueno ahora sí empecemos. El puesto número 5 se lo lleva el Hotel Desolación de la Región de Kalos, este lugar se da un poco de miedo XD, el lugar quedó desalojado cuando lo abandonaron, este lugar no tiene espíritus ni nada de eso, pero el estilo tétrico es lo que le hace quedar espantoso al hotel, bueno no tengo mucho para decir ya que en este lugar no habitan muchos espíritus ni nada de eso, solo se reúnen pandillas, así que por esa razón lo dejo en este puesto. El puesto número 4 se lo lleva la Torre Quemada de Joto, este lugar según yo da miedo, aún así como el anterior no hay fantasmas, lo que si lo hace misterioso y tétrico es su historia, la historia trata de que esta torre antiguamente llamada Torre Latón se incendió en grandes llamas por lo cual no tuvo salvación, esta torre tiene una crepio más bien una teoría la cual dice que los 3 Pokémon de las chicas Kimono se habrían quemado, posiblemente muerto, esos Pokémon serán Flareón, Vaporeón y Jolteón, en los que después se transformarían en Pokémon, esos Pokémon son Entei, Suikune y Raikou. Otra cosa que lo hace tétrico es que hay un gimnasio de tipo fantasma. El puesto número 3 se lo lleva el Monte Pírico, ubicado en Oen, a diferencia de los otros este posee Pokémon fantasma, hace no mucho leí una Creepy que decían que el Monte Pírico era un lugar a donde se los mandaban a los Pokémon fallecidos, igual que Pueblo Lavanda, en este caso no hay mucho que contar, pero este lugar según yo tiene una historia tétrica la cual nunca se contó, y además a mi me daba miedo este lugar antes en Pokémon Ruby y Zafiro. El puesto número 2 se lo lleva nada más que la vieja mansión de Sinnoh, esta residencia le pertenecía a el señor Fortuny, el actual jefe de la mansión Pokémon, en un incendio perdió la casa, pero no solo eso, también perdió a la que es su hija que aún sigue rondando por ese lugar, también perdió a su mayordomo, esta casa si que tiene un tema oscuro, se dice que la casa fue incendiada por la líder del gimnasio de tipo planta, hay muchas teorías como Creepy's, bueno ahora si pasemos al siguiente puesto. El puesto número 1 se lo lleva Pueblo Lavanda de Canto, si de donde salen todas las Creepy, Pueblo Lavanda, Lavandertown, el lugar más terrorífico de todo Pokémon, no solo por su historia, sino por sus Creepy's también, en este lugar solo hay exorcistas, seguro ya todos saben de este lugar así que no hace falta explicarlo, y definitivamente Pueblo Lavanda merece el puesto 1. Muy bien gente ahora si termine, espero que les haya gustado, no tenía nada que hacer así que me puse a hacer este vídeo xd, tampoco tenía ideas, pero wey, denle like si les gustó el vídeo, y ahora si me despido adiós.